Rápido, rápido, hijo. Rápido, 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 rápido. Es un momento de realizar una inspección ocular y se ha podido evidenciar de que hay vehículos mal estacionados o mal aparcados, como en aceras públicas, doble fila, en paso de cebra, como en este momento estamos procediendo a restrivo, placa y circulación. Estamos concienciando y a la vez a los vehículos que realmente están mal aparcados, que están obstruyendo el paso peatonal, se está procediendo con el retiro de la placa de circulación. El retiro de la placa de circulación tiene una multa pecunaria de 902 bolivianos con 52 centavos, el cual debe ser cancelado en la cooperativa de Segunda Sareno. Son las instrucciones de nuestro secretario municipal de realizar los rutinarios de este operativo en todas las noches que existe el caos vehicular en esta zona. Gracias. 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 Gracias.